afortunadamente en un momento le vamos a actualizar la información pero ayer, ayer en esta mesa para todos dimos cuenta de una reunión que hubo hace dos días entre representantes de partidos políticos y consejeros del Instituto Nacional Electoral esto para analizar las principales anomalías para que en el INE conocieran las principales quejas y preocupaciones de los partidos después de las elecciones del 4 de junio ya son 10 días de las elecciones, 10 días, parece que han sido muchísimos, muchísimos más hubo algunas inconformidades, particularmente del representante del PAN por eso hoy buscamos a Marco Antonio Baños él es el consejero del Instituto Nacional Electoral y que estuvo en esta reunión Marco Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo califica usted la reunión en general? Gracias Carlos, buenas tardes, un saludo para todo el auditorio a mí me pareció que es una reunión productiva porque logramos establecer una agenda de trabajo entre los consejeros electorales y los partidos para que se vayan aclarando situaciones que ellos han mencionado respecto de las elecciones del domingo 4 se listaron unos 10 grandes temas que van a ser objeto de un informe específico que va a presentar el Instituto entre ellos, ¿qué ocurrió con los conteos rácticos? particularmente el de Coahuila que ocurrió con el corte del PREP que se dio con el 72% de las casillas y que en consecuencia se alejaron de los estándares que han tenido en otras ocasiones esos programas de resultados también nos han pedido un informe particular sobre todo el proceso de capacitación de ciudadanos para integración de mesas directivas de casilla y nos han solicitado que revisemos quejas con relación a la fiscalización de los gastos de los candidatos la posible intervención de los gobiernos en este tipo de cuestiones entonces es una agenda amplia que se derivó de esa reunión por supuesto que los partidos han expresado que irán a los tribunales es su derecho, así lo hemos dicho los consejeros pero paulatinamente iremos presentando los reportes en la medida que se vayan terminando de elaborar para que los partidos tengan toda la información necesaria con relación a lo que pasó el domingo 4 Marco Antonio, cuando menos hubo alguien que se fue de la reunión el representante del PAN, Francisco Gárate diciendo que era una especie de simulación que estaba amañada Bueno, yo creo que hay que tomar en consideración que cuando están estos momentos de los procesos electorales los partidos políticos a veces asumen este tipo de actitudes pero debo decirte que Paco Gárate se quedó casi el 100% de la reunión estuvimos ahí reunidos con él él se levantó, te lo diré aquí con claridad como 10 minutos antes de que termináramos la reunión y fue cuando se retiró diciendo que le parecía que era una simulación pero la verdad es que si se revisa con cuidado el audio de esta reunión porque fue pública nosotros procedimos a tomar nota sexual y empezar las aclaraciones con relación a los temas que les preocupaban no coincido con el tema de que haya sido una simulación se lo digo con respecto a Paco Gárate pero sí hay una agenda que se derivó de esa reunión y por supuesto también se dijo claramente que hay detalles que a los partidos les preocupan como al 2018 y nos han pedido que tengamos especial cuidado con temas incisos como lo ocurrido con los conteos rápidos del estado de Coahuila entonces en ese sentido no me pareció a mí que haya sido introductiva sino todo lo contrario ahora Marco se escuchó durante toda la campaña por parte de algunos de los participantes en las contiendas particularmente en el estado de México y en Coahuila que hubo intervención gubernamental que se utilizaron mal recursos públicos que se pasaron de los gastos que hubo procedimientos que no se hicieron de la forma correcta que se manipularon votos que la voluntad popular se alteró a final de cuentas este tipo de dichos afecta mucho a las instituciones sobre todo una institución que tenía una gran credibilidad como el IFE cuando era IFE ahora que es INE y ante esto nos enfilamos al 2018 ¿Usted cómo percibe esto? Bueno, sí debo reconocer que hemos tenido muchos cuestionamientos como institución electoral pero también hay que tomar en cuenta que ahora toda la problemática electoral de los estados se trató al ámbito nacional antes el Instituto Nacional Electoral que no tenía atribuciones en elecciones locales ahora las tiene de manera directa entonces cualquier cosa que ocurra en los estados se vuelve una discusión de carácter nacional y se vuelve señalamiento al Instituto Nacional Electoral tengo también la sensación de que independientemente de que se trate del IFE o del INE porque he tenido la oportunidad de ser consejero en las dos instituciones debo decirte, Carlos, que independientemente de esa cuestión terminan los procesos electorales y los partidos expresan su reconocimiento a la forma en que el Instituto trabajó tampoco debemos decir que no ha ocurrido nada creo que hay que revisar con detalle qué se puede hacer para mejorar algunas situaciones de estas elecciones debo decirte que con relación a la intervención de los gobiernos también hay que aclarar que que los grupos parlamentarios en las cámaras de los diputados y senadores han estado cómodos con no emitir la ley de que regule la propaganda y la intervención ¿Marco? reformas electorales como la del 2007 y ahora la del 2013 donde se han estado estamos perdiendo la comunicación con Marco Baños el consejero del INE tal vez el consejero más longevo que tiene esta institución toda vez que ha transitado como él lo decía desde el Instituto Federal Electoral hasta el Instituto Nacional Electoral que por cierto pues ahora tiene muchas atribuciones y es algo que ocurre mucho cuando hay una institución que hace bien su trabajo que tiene gran confianza con mucha confianza la población le tiene mucha confianza a esta institución pues se le cargan de atribuciones y esta carga hace que se distraigan de sus principales funciones y que el tiempo que normalmente le dedicaban a hacer las cosas y hacer las cosas bien ya no se lo hagan por ejemplo el Instituto Nacional Electoral que ahora pues es una de las agencias más grandes de medios de comunicación porque se encarga de que se pauten anuncios en radio y televisión monitorea los anuncios y ve que estos se apliquen conforme a la ley así es como lo establece la ley decíamos Marco Antonio nos hablaba antes de que se interrumpiera la comunicación de que bueno pues siempre después de una elección los actores políticos hacen sus aclaraciones hablan de modificaciones incluso a la ley y en esa nos encontramos ahora si hacen señalamientos pero hay que recordar que la intervención de los de los gobiernos debe ser regulada a la luz de una disposición constitucional que se metió en dos mil siete y que dice que los servidores públicos no deben usar los recursos públicos para efectos electorales pero también en esa reforma del siete y ahora en la reforma constitucional del trece se ordenó la emisión de la ley de propaganda institucionalizada que no ha ocurrido yo te diría con mucho respeto a los actores políticos que han estado cómodos con la no emisión de esa ley entonces al no haber una ley reglamentaria se ha dejado el espacio a la interpretación del INE y del tribunal electoral yo creo que los partidos andan cómodos con ese punto hay que decirlo con claridad pero obviamente todos se hacen señalamientos de que si el gobierno el color que sea se viene o no en el proceso en curso esa parte creo que está ahí ahora han hecho señalamientos también con relación a las fiscalizaciones aparte si la revisamos con mucho detenimiento ahora han presentado algunas quejas vamos a ver las pruebas para saber cómo va a resolverse estos puntos sobre todo en el Estado de México pero también te diría Carlos que tenemos una fecha fatal lo tendremos que presentar a más tardar el 10 de julio esa es la fecha 10 de julio para que 10 de julio para que se conozcan los extrémenes y las resoluciones en materia de fiscalización haya y para saber si hay o no cambiar se rebasaron los topes de campaña muy bien pues estaremos siguiendo este informe muchas gracias Marco Antonio Baños un abrazo Carlos gracias por la oportunidad igualmente él es consejero del Instituto Nacional Electoral por cierto ya ve usted que después de la elección y después de la elección de Francia se habla de que en México se debe aplicar la segunda vuelta vamos a platicar un poco más adelante con un experto para ver si es viable o no en cuanto a términos económicos el aplicar una segunda vuelta aquí en México nos vamos a una pausa en esta mesa